¿Tensión o nervios está la situación del equipo de falta de tres jornadas? Tensión sí que hay, pero yo creo que todos sabemos que este partido es muy importante y por eso lo vamos a asumir con la mayor responsabilidad todos, tanto todos los jugadores y dirigentes como afición, creo. ¿A qué atribuyes tú un poco el decaimiento en el rendimiento del equipo? ¿Es un tema mental ya de falta de confianza por los últimos resultados y esa presión por estar abajo? Yo creo que ahora mismo hay que pensar en este partido que es muy importante, enfocarnos solo en este partido y ya pensaremos en otras cosas y de lo que ha pasado anteriormente. Yo te quería preguntar si consideras también que la situación y todos los cambios que ha vivido el club esta temporada con el cambio de entrenador, el nuevo proyecto de Mr. Chen, si os ha afectado también a la hora de afrontar este final de temporada con un poquito más de garra. Los cambios siempre afectan, pero yo creo que la responsabilidad tenemos los jugadores y espero que cada uno dé un paso adelante y lo demuestre este partido y ya poder estar un poco más tranquilo porque hay que darlo todo este partido y es verdaderamente una final. ¿Es difícil dejar el miedo en el vestuario sabiendo todo lo que os jugáis? Yo creo que no hay que pensar más en el miedo ni en lo que pueda pasar. Hay que pensar que el Sevilla es un gran equipo y yo creo que el español lo es mucho más y hay que dejar el alma en el campo para poder ganar este partido. ¿Se puede aprovechar el cansancio, el desgaste que pueda acumular el Sevilla en el partido que mañana tendrá en la Copa de la Europa League? A mí no me preocupa si están cansados o no. Nosotros tenemos que empezar a ganar. Hernán, después de la reunión de los capitanes, de ellos, ¿qué es lo que os transmitieron o qué es lo que os han transmitido? Después de esta reunión han hablado bastante con el club, tanto con el técnico y todos pensamos lo mismo, que este partido es una final y hay que ganarlo. Hernán, habéis salido hoy un poquito más tarde a entrenar. No sé si ha habido una arenga por parte de los capitanes hacia la plantilla. ¿Os han mandado algún mensaje? ¿Por dónde han ido un poquito los tiros? Nada, hemos hablado de varios temas, de la confianza que nos tenemos cada uno. En este momento hay que mirarnos cada uno en la cara y apoyarnos y estar juntos, ser una piña y ir a por el partido, que es lo más importante. Hola Hernán, buenos días. No sé si hacéis cálculos, es decir, ¿con cuántos puntos se va a salvar el equipo? ¿Cuánto hace falta sumar en estos tres partidos que quedan? Ahora mismo no pensamos en cálculos. Yo creo que todos los tenemos claro. Ya lo he dicho creo que tres veces. Todos pensamos que este es el partido que tenemos que ganar y ya luego se pensará en otras cosas. Ahora hay que mentalizarnos y darlo todo en este partido en el campo. Sí Hernán, los socios ya han empezado a retirar localidades. Había colas esta mañana en Cornellal Prat. Sobre todo a la afición no se le puede fallar. No, no, nosotros lo hablamos y creo que la afición se merece mucho más. Tenemos que dejarlo todo y demostrar a la afición que cada uno de los jugadores tiene una responsabilidad muy grande y que puede jugar en este equipo. ¿Estáis convencidos que el domingo se gana? Yo estoy súper convencido y veo a la gente de lo que ha dicho y lo que han transmitido hoy en el vestuario que cada uno se va a dejar la piel y el alma en el campo. No sé si una de las claves del partido, antes lo comentabas que para vosotros es, bueno, para españoles es una final. El Sevilla en la liga no se juega nada. No sé si la clave del partido está sobre todo que en los primeros minutos se vea esa diferencia de ganas y sobre todo que se contagia la afición de este espíritu de victoria. Yo creo que ha habido muchos partidos que hemos salido y hemos salido con una actitud increíble. Yo creo que eso es lo que vamos a buscar, salir desde el inicio y ir a por el partido porque nosotros no nos vale ni empatar. Tenemos que ganar el partido como sea. Gracias.